Hemos unificado las fuerzas del partido, hemos ordenado un áudito externo, hemos firmado convenios con el Tribunal Electoral que van a apoyarnos y participar de manera plena en la próxima primaria. Se ha completado además la integración del partido con nuevas redes sociales y un nuevo sitio web que hemos inaugurado en el día de ayer. Hemos ordenado un áudito externo, todo esto parte de un programa integral de transparencia, de renovación y de modernización del PRD. Además de eso hemos tenido una exitosa jornada de inscripción y todo esto lo hemos logrado en los últimos tres meses. ¿Qué eran las metas que nos habíamos propuesto? En el día de mañana voy a estar presentando mi postulación a las 4 de la tarde y por tanto a partir del jueves estaré de licencia del cargo como secretario general. Y al terminar esa licencia regreso a la Secretaría General. Como ha sido siempre, aquí lo nuevo es que a pesar de que no lo pide la ley, yo he tomado la decisión voluntaria de separarme del cargo mientras esté postulado y corriendo en la primaria para ser el candidato del partido. Y lo estoy haciendo porque tengo esa convicción, soy un convencido, tengo esos principios de que nuestro partido debe dar el ejemplo. Gracias.